Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un escenario donde la sombra de la opresión se alarga sobre Nicaragua, las revelaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos no hacen más que encender las alarmas internacionales. El informe titulado Informes Nacionales sobre Prácticas de Derechos Humanos 2023, Nicaragua no solo pinta un cuadro sombrío de violaciones flagrantes de los derechos fundamentales, sino que también acusa al régimen de Daniel Ortega de implementar una política que recuerda a las épocas más oscuras de la historia del país. La enumeración de atrocidades es estremecedora. Cerca de 3.500 organizaciones de sociedad civil cerradas, 316 personas desnacionalizadas y alrededor de 100 presos políticos languideciendo en las celdas de un sistema que parece haberse convertido en una maquinaria implacable de represión. Sin embargo, la reacción del régimen no se hizo esperar y Rosario Murillo, la controvertida vicemandataria lanzó un ataque frontal contra el informe estadounidense, denunciándolo como un infame documento que pretende arrogarse un rol de guardián. En un giro irónico, Murillo exigió a Estados Unidos que responda por los crímenes que, según ella, ha cometido contra Nicaragua a lo largo de los años, reviviendo el fantasma de la indemnización de 12.000 millones de dólares que, se dice, el país norteamericano debería pagar por su papel en la guerra de los años 80. La confrontación diplomática no se detiene ahí, con el régimen de Ortega lanzando acusaciones de corrupción desenfrenada, que alcanzan a un grupo de expolicías y exmilitares ligados estrechamente al poder. Esta red de corrupción y abuso de poder se enreda aún más cuando se considera el índice de percepción de corrupción 2023, que coloca a Nicaragua como el país más corrupto de Centroamérica y uno de los más corruptos de toda Latinoamérica. En medio de estas acusaciones y contraacusaciones, la verdadera tragedia es para el pueblo nicaragüense, atrapado en una telaraña de opresión y desconfianza. Rosario Murillo reaccionó molesta a este informe. En su acostumbrada llamada telefónica a través de su conglomerado de medios de comunicación, la controversial vicemandataria dijo que este es un infame documento y un nuevo atropello a la soberanía del país. Estados Unidos se atribuye un rol concedido por nadie de guardián de los derechos humanos en el mundo, señaló. La controversial Murillo revivió el recurrente argumento de que Estados Unidos debe pagar una indemnización por el papel que desempeñó en la guerra en los años 80, en la que se le señaló de haber financiado armamento para la contra. Esa deuda sería de unos 12 mil millones de dólares. Ante la Corte Internacional de Justicia, respondan por sus crímenes y cumplan con la sentencia histórica que les obliga a indemnizar a Nicaragua por una de sus tantas guerras genocidas, expresó Murillo. Daniel Ortega, el enigmático dictador de Nicaragua, emerge una vez más de su búnker en el Carmen para protagonizar un capítulo más de su reinado opaco y controvertido. Esta vez, su salida se da en el marco de la 23ª Cumbre de Jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, un escenario donde los líderes de la izquierda latinoamericana se congregan para tejidos de influencia y alianzas. El dictador, quien había permanecido recluido en el silencio y el secreto durante casi 56 días, hizo su entrada triunfal recibido por figuras emblemáticas del régimen chavista, como el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Iván Gil, y el secretario ejecutivo del ALBA-TSP, Jorge Arreaza. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue solo su presencia, sino la ausencia significativa de su siempre omnipresente vocera sandinista y vicedictadora, Rosario Murillo, así como la falta de su secretario privado, Rafael Ortega Murillo. Este viaje marca un hito en el año para Ortega, siendo su primera salida al extranjero en 2024, un contraste marcado con su frecuente itinerancia internacional en años anteriores. La Agenda de la Cumbre del ALBA-TSP revela la magnitud del evento, con la participación de 300 delegados de 60 países y la presencia destacada de organizaciones sociales, partidos políticos, intelectuales y académicos de los estados miembros del bloque, así como invitados de diversas regiones del mundo. La expectativa de la participación de otros líderes latinoamericanos y caribeños resalta la importancia estratégica de esta reunión para la geopolítica regional. El candidato Daniel Ortega reapareció, salió de su búnker en el Carmen para participar de la vigésima tercera cumbre de jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de la América, Tratado de Comercio de los Pueblos. ALBA-TSP es como lo hacen llamar los gobiernos de izquierda. Ortega había estado guardado sin salir al público por casi 56 días, hasta que este miércoles arribó a Caracas, a la ciudad de Venezuela, donde fue recibido por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yvonne Yil, y el secretario ejecutivo del ALBA-TSP, Jorge Arreaza. En medio de un escenario político marcado por tensiones y señalamientos contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, surge un debate candente sobre la libertad religiosa en Nicaragua. Mientras un informe presentado en Ginebra, Suiza, denuncia ataques a esta libertad, destacando presuntas amenazas y laceraciones por parte del gobierno sandinista, otras seis organizaciones evangélicas se alzan para asegurar que en el país centroamericano prevalece una libertad de culto sin restricciones. Estos pronunciamientos, difundidos en redes sociales y respaldados por medios oficialistas, incluyen comunicados de la Asociación de Iglesias Pentecostales Maranata en Nicaragua, Adipmen, la Fundación Cristiana Samaria, la Asociación Cristiana de Iglesias Bautista en Nicaragua, Asiben, la Asociación de Iglesias, estableciendo el reino de Jesucristo. Por un lado, la Asociación de Iglesias Pentecostales Maranata en Nicaragua enfatiza que nunca ha sido objeto de laceraciones o amenazas por parte del régimen sandinista, subrayando su supuesta colaboración en la transformación de familias conforme al Evangelio y su apoyo a las autoridades gubernamentales como parte de su servicio religioso. Por otro lado, la Fundación Cristiana Samaria adopta un tono más político que religioso al exhortar a celebrar el mes de la paz con respeto y concordia, elogiando la libertad religiosa. La Asociación Cristiana de Iglesias Bautista en Nicaragua, Asiben, y el Tabernáculo Bautista Nueva Jerusalén de Nicaragua refuerzan estos mensajes, asegurando que en el país se disfruta de plena libertad de culto sin amenazas ni discriminaciones, destacando la apertura del gobierno de unidad y reconciliación nacional para que cada persona practique su fe en todo el territorio nacional. Este enfrentamiento de narrativas revela las complejidades y contradicciones en el ámbito religioso y político de Nicaragua, donde las voces disidentes se enfrentan a las afirmaciones oficiales sobre la libertad religiosa. Otras seis organizaciones evangélicas aseguraron que existe libertad de culto en Nicaragua en medio de señalamientos contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras el informe Ataques a la Libertad Religiosa en Nicaragua presentado en Ginebra, Suiza. En redes sociales, los medios oficialistas compartieron comunicados de la Asociación de Iglesias Pentecostales Maranata en Nicaragua, Fundación Cristiana Samaria, Asociación Cristiana de Iglesias Bautista en Nicaragua, Asociación de Iglesias Estableciendo el Reino de Jesucristo, Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales y el Tabernáculo Bautista Nueva Jerusalén de Nicaragua. La Asociación de Iglesias Pentecostales Maranata en Nicaragua dio fe que supuestamente nunca han sido lacerados o amenazados por el régimen sandinista. Damos fe que nunca hemos sido lacerados o amenazados de desarrollarnos en nuestras iglesias. Mucho menos hemos sido víctimas de algún abuso civil de parte de las autoridades de nuestro país. El próximo reporte